Muy buenas tardes chicos, bienvenidos aquí a SL España, para que disfrutéis de un poquito más de esta Dominos Go4Lol280 Y es que están por aquí mi compañero Rarum y también por supuesto el señor GodSripper, bienvenido Hey, ¿qué pasa? Buenas Muy buenas, bueno, ¿qué tal os va la tarde de Go4Lol chicos? Movida, movida, Sonic, movida Muy movida, efectivamente Ya os he visto que tenéis a Rambut y al equipo de los peinados en la final, así que vaya finalísima que tenéis en el día de hoy, tremenda Pero bueno, antes de que comience esta final, yo os traigo como siempre esta fantástica pizza de Dominos Go4Lol ¿Por qué? Porque podéis disfrutar del código P4Pizza para hacer un 3x1 en pizza Esto lo sabéis muy bien todos y cada uno de vosotros, podéis pedir la pizza con el 3x1 a domicilio Con las pizzas que queráis, así que Rarum, GodSripper, yo que tengo que probarla O sea chicos, lo siento mucho, yo he entrado aquí nada más que para probarla y punto Ahí, ahí, que aproveche, que aproveche, Sonic Buen material, sí señor Está fantástica, te lo digo ya Rarum, madre mía No, extraña, no extraña, los pizzas de Dominos, en fin, dé lo mejorcito Bueno, es que me voy a atragantar al final Bueno chicos, yo que os dejo con la final de esta Dominos Go4Lol, disfrutarla mucho Ghost Reaper, es un placer tenerte por aquí Y Rarum, castea mucho que play play 7a, vamos, de lujo Ja, ya te digo, falta de práctica Desde luego, pero bueno, poquito a poco Nosotros os dejamos con la fase Pixivans de esta final, ya comentada por Rarum Y por el compañero Go4Lol, Rarum, mucha suerte, hasta luego Hasta ahora, Sonic, gracias por comerte la pizza Nosotros que vamos a meterle al nitro Y pasamos ya con esta final, finalísima Reaper, hemos estado esperando todo el día Rambut contra los peinados Efectivamente, primer ban de Zack No lo va a jugar el equipo de Rambut Y no quiere que lo tenga el equipo de los peinados Así que Banaito también de Iber Iber, que me parece muy curioso que se lo banen a Kalos, sinceramente Porque sí que es verdad que lo que buscan es Mitigar un poco esas composiciones de hiper carry Pero yo creo que a Kalos tiene junglas bastante mejores a los que banear ahora mismo En el meta actual Ese ban de Galio, ese ban de Kaylin Me da a mí que va a ser un first pick como una casa de Twitch Si banean el Brown ahora Puede ser Ban de Lulu Por parte del equipo de Rambut La verdad es que ban es poco Poco inusuales en el lado azul Dado que generalmente buscas Hacer first pick de un De un pick fuerte Pero claro, aquí los chicos de los peinados Que están dejando abiertos muchos picks para hacer una rotación rápida Y este pick de Brown Que creo que lo han hecho como incitando al equipo de Rambut A first pickear Twitch Pero no First pick de Leblanc Ahí está Directamente para Diabolic Y no me extraña No me extraña porque contra Boku Yo creo que ese band de Leblanc es obligado Pero los chicos de Rambut Eligen por banear otras cosas Y piquear Otras Mientras tanto Ivern y Galio fuera Y ojo Rakan enseñan por partes de Karakal Ahí está confirmando Y a ver que hace Que hace Hero Antes comentaba que este hombre no se puede dejar Lee Sin Pues está Lee Sin Aatrox Eso es un playholder Tiene que serlo Tiene que serlo El caso es que De verdad esta gente tiene que hacer playholder Pero si tienen más años que el Sol En trayectoria en el League of Legends Uff No sé yo No sé yo Porque conociendo a esta gente En fin Son muy fans de los playholders randoms A lo mejor han cogido y han dicho Mira me apetece un playholder ¿Por qué no? Si se puede utilizar Ahí vemos El Warwick de Akalos Efectivamente Te había comentado Con anterioridad Que ese van de Ivern No creo que fuera necesaria No fuera necesario Perdón Y le han dejado A la bestia A la bestia barda Es Warwick a manos de Akalos A ver si nos puede chivar alguien Si ese Aatrox es un playholder o no Yo francamente creo que va a ser que sí Porque no En fin La verdad es que Me costaría Bastante Creérmelo Buku está enseñando Talon Está enseñando Kazadin Y Kazadin va a ser al final Pero sí Chicos de Rambut Haciéndose con picks Definitivamente mucho de su De su confort Fíjate ese Twitch para Nashik Antes lo jugaba Y daba un nivel muy bueno Ese Warwick para Akalos Y después está esa Leblanc Van de Fiora Vamos a ver que más tenemos Pero en fin Interesante esta fase de Pixivans Y insisto a ver si alguien nos puede decir Que demonios es el campeón Si es un playholder o es verdaderamente Aatrox Un momento Estoy preguntando Tienes menos gracia que un bocadillo de nada Tankings baneado por parte de los peinados No quieren que vuelva a suceder lo de la partida de las semifinales Y bueno Ese van forzado de Fiora Fuerza al van de Camille por parte del equipo de Rambut Nueve segundos Jace Ahí está ese van de Jace Se van de Camille también Jace para Buku No sé por qué manejan Jace Bueno, claro, podría ser para Jin A veros a ver qué más hay Pues queda abierto Kenen Harban Gragas Se podría ver un Shen Efectivamente El Lee Sin para El señor Giro Pues... Hola Pues no Hola Al final No quiere ser de Jin Vamos a ver qué más hay A ver si al final el Aatrox Va a ser el Aatrox Que lo dudo mucho Mira Otro mumo de carry Otro mumo de carry El segundo del día Vamos a tener Un remake casi seguro A ver qué hace Simpy Simpy que va a terminar metiendo karma Contra Olaf No está mal El problema es que cuando tira la ultimate Ya te puedes olvidar de él Y Darius Riven Enseña un poquito de todo el Caracal Jarban Eso sí que ya es mucho más lógico Van a salir Y ahora sí Imagino que rushearán los picks y los vans Y nos... Saldremos de dudas de él Respecto de qué era ese Aatrox Efectivamente A ver si Me pueden confirmar a mí Que eran esos picks Vamos a ver Van de Atrox directamente Parece ser que Chaya Y el Amumu es un Klet Oye El Klet para Para Idgogs Un campeón con el que La verdad es que Subió bastante Bastante Elo Esta season En solo Q Y un campeón Con el que debería de tener Cuidado El equipo de Perdón De los peinados A pesar de que Jarban Vaya medianamente bien Contra Klet No deberían de subestimar Este pick con Idgogs Porque Diría que es uno de sus Pocket picks Igual ¿No crees que el equipo De los pelados Les falta como Un potenciador Para eso Va muy en plan Full Yolo Bueno Piensa que El potenciador Es una ultimate De Es una ultimate De Jhin ¿No? También se puede También se puede meter Y diviar A lo bestia ¿No? Dentro de la Dentro de la Teamfight Ahí está ese Klet Va a ser divertido El uno contra uno De Klet Contra Jarban Sí Y Olaf Que yo creo que El pick ha sido Porque Ahora mismo Olaf es Sin duda El jungler Más fuerte En uno contra uno Absolutamente Y lo único Que intentan Es que ese Warwing No se vaya de madre Le pueda hacer El versus Perfectamente Y aguantar un poco La partida Bueno Veremos Porque Buku No le ha temblar El pulso En cuanto ha visto A esa Leblanc Piqueada En coger Y piquear Casadín Casadín un campeón Que va a lamar Lamar de bien Contra esa Leblanc Veremos Que plantea el equipo De Rambu Pero debería de intentar Matar A ese Casadín Antes de nivel 6 Porque a partir De nivel 6 Va a ser Una bestia Lo veremos También Tengo ganas De ver esa línea De bot De Caracal Junto con A Java A repartir En la botlane Nashik Con Twitch También Es un auténtico Killer Y a Kalos Con ese Warwick Conocidísimo Es muy cierto Que van a tener Un partido difícil Los chicos De Los Peinados Que han llegado Hasta aquí Reventando Toda la Dominos Go for LOL Pero que quizás Ahora se han tocado Con un equipo Lo suficientemente fuerte Como para plantarles cara Aún así Reaper Yo creo que hay que Hacer justicia Y decir que Los chicos De Los Peinados Siguen siendo los favoritos Efectivamente No tengo ningún tipo De duda Pero la verdad Es que Si hay algo Que he aprendido En la Dominos Go for LOL Es que un mejor de uno Es un mejor de uno Y no puedes Descuidarte Porque como ha demostrado Ramut En la partida De antes Que al principio El early game No iban tan Tan por delante En el momento En el que Realizas un fallo De posicionamiento Y te matan Equipos De este nivel Castigan mucho Con objetivos Y bueno Ha sido un desfase Ramut Ha puesto el pie En el acelerador Y prácticamente Se ha pasado el juego Ahí está Haremos A ver Que sucede A continuación Nosotros que ya estamos En los últimos Dos minutos De ese Delay Del cliente Del espectador Y tendremos ya Ese partido Que cerrará El día de hoy Día intenso Recordad que si Os habéis perdido Algún partido Y lo queréis Volver a ver Podéis hacerlo En youtube.com Barra SL Spain Pues sí Un minuto y medio Más o menos Un minuto 40 Para que empiece Esta final De la Dominos Número 280 Y bueno Veremos 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 Que tal Repasando un poco Los picks Si te parece Rarum Por hacer un poco De tiempo El matchup De la top lane Debería de ser Favorable Para Para Jean Pero ojito Que tenga mucho cuidado Con el Kled De Icox Que no es Moco de pavo En la jungla Es que prácticamente Es lo mismo En el 1 contra 1 Olaf Ahora mismo Es el jungler Más fuerte Del meta Y no lo van a No lo va a poder matar A no ser que le asistan Pero bueno También hay que tener Mucho cuidado Con el Warwick Dakalos Que lo hemos visto Alguna vez Y Lo hemos visto 6-7-0 Al minuto 14 De partida Por ahí Destrozando La mid lane El matchup A partir del nivel 6 Debería de ser Favorable Para Para Boku Antes del nivel 6 Leblanc Debería de poder También castigarle Dependerá mucho Aquí De la acción De los junglas Y en mi opinión La bot lane De De Chaya Rakan Debería de ejercer Un poco más De presión Dado que Esta Twitch Va a necesitar Empezar a farmear Un poco Karma va a estar Pokeando Y demás Pero bueno Por lo general Picks bastante interesantes Y Sin nada Nada locado Ni nada diferente Que nos estemos acostumbrados A ver ya Por esta Por estos torneos Si no Llega un punto En el que aquí Ya no hay Cosas Cosas raras Y lo estamos viendo En esta partida ¿No? Todo Bastante Bastante Normal Y veremos Que sucede Todo muy meta Tengo ganas De ver ese duelo De Jarvan Olaf Contra Twitch Y Karma Porque francamente Ese Jarvan Olaf Tiene mucho peligro Y el pobre Twitch No se yo Si logrará Sobrevivir Tanto Tanto asalto Nosotros que ya estamos En pantalla carga Y esta final Finalísima Que Empezará en cualquier momento Y aquí está claro Todo el mundo Con skin Salvo la Bolnein De los peinaos Y casa Dinamanos De Buku Que va sin skin También Pero el resto Todos con skin No falla Efectivamente Aquí Como se notan Las finales De la Dominos Go for Lord Como rentan Rarum Puedes comprarte Una skin Muy bonita Para ti O puedes Pagafantear Que siempre está bien Sabes Si no Aquí en fin Otra cosa no Pero Rito Points Hay para enterrar vivo A alguien Y ojo Porque están pingueando fuerte Parece Que Tenemos Como siempre El típico Problemilla De conectividad Buku Por cierto Que ha empezado Con esa poción Reutilizable Y también Tiene ahí a mano Ese sello oscuro Ahí Itgox En fin Que no se lo piensa Con Klet Escudo Doran También Efectivamente Vemos que El equipo De Movistar Raider Parece como Que va a hacer O va a invadir O va a hacer La cobertura En los pechuchillos Pues no Parece que van A invadir Ahí Si si Buscaban el invade Pero No llega A buen puerto De momento Este early game Empieza sin Pelea nivel 1 Vemos también A Hero Que va con ese talismán Nashi Esperando pacientemente En el seto O Java Por cierto Espada de Doran Nashi Que va con Ese escudo de Doran Y a ver Que más hay Pero de momento En fin Mucho equilibrio Nada raro Vaya No Para nada Bastante curioso Que Que el Harban Haya optado Por La poción De corrupción Dado que El Kled Se puede Recuperar Con El Skarl Montándose Y desmontándose Todo el rato Una cosa Que no entiendo Que te permita Ponerte media vida Mate gratis Y ojito Y ojo Lo que pasa con Nashi Que está muy tieso Ha tenido que gastar El curar Ha tenido que gastar También el destello Java Está un poco tocado Pero ni mucho menos Tan perjudicado Como ha acabado El AD Carry De Rambod Club Y empiezan Mordiendo fuerte Es que yo creo que Para Java y Caracal Esta bowling Es la mejor Que pueden piquear Es que es lo que Te había comentado Antes Rarum Este combo Uy ojo El destello Por parte de Caracal Salta directamente Java con todo Esto va a ser Primera sangre Se la lleva Rakan Aún así Java recibiendo Bastante castigo Java que se va El ojo Kill para Karma Los supports Que empiezan Matando fuerte Y bueno Menos mal Que ahí Simpy ha arreglado Un poco el tema Pero la jugada No le había salido Nada bien A los chicos De los peinados Si Más que Que Simpy hubiera Arreglado El daño Con el veneno De Nashi Toda la web Que se estaban tanqueando Yo que sé Es lo que había comentado Antes Esa ball lane A nivel 1 Es brutalísima Si le das La W Le tiras Y la ignite Para Para que no se pueda Curar Al 100% Con el curar De tu ADK Es prácticamente Lo que he comentado Que han sido Tres summoners ¿No? Exhaust Doble Flash Y heal Efectivamente Tres summoners Por el precio De un ignite Que bueno Luego se han venido Más Más arriba Para matar Y ojito Bueno A partir la cara Nashi Y ojo Que a Kalos Se encuentra Con Jin Como el estandarte Es bueno Le salva Del miedo De Warwick Boku Presionando Medio Diabolic Parece estar Teniendo Algún que otro Problemilla Con Boku 13 a 19 En súbditos Y fíjate En la jungla A Kalos A nivel 3 Hero Nivel 4 Con Pues ahí está A 14 súbditos De diferencia Y ojo medio Ojo medio Que podríamos tener lío Se está moviendo Jin Van a ir directamente A por Boku Aparece Hero El hacha conecta Con a Kalos Le mete la E Boku que está muy tocado Gasta el destello El prender Va a ser segunda sangre Kill para Boku A Kalos Que se queda Completamente vendido Jin se lleva Ese kill Y no se lleva Si es un buen Intercambio Esto no es worth Acaba de llevar Doble buffo Hardware Ese doble buffo Y además Ese kill Que le permitirá Jugar muy agresivo Sobre Itgoks Mal asunto Si bueno Ahora mismo El kill Importar mucho No va a importar Porque Bueno No tienen Intimización Pero Ese doble buffo Poder spamear Tanto azul Tanto habilidades Como Pokear con autoataques Con ese daño Del red Es que Le acaban Prácticamente De De perder La línea Al pobre Itgoks Eso Me lo hacen a mí Y yo me tiltearía Vamos Luego no está escrito Ahora vamos a ver Qué sucede A continuación De momento La partida Está ahí Ahí Hero Con ese sable Escaramuza Itgoks Tradeando con Jin El combo El combo del estandarte Le sacan a Scarlet 35-27 Hero Ya tiene Esa Poción Del cazador También va con el sable Escaramuza Estamos pendientes De ver cuáles son Los movimientos Por parte de Hero De momento Lo tenemos En el Gromp Diagolic Ya con ese Tomo amplificador Y fíjate En Itgoks Doble espada larga Junto con Cristal de Rubí Y ojo Porque Hero Lo van a ver Con ese guardián De control Que está ahí También el primer dragón Que no lo comentábamos Dragón de montaña Efectivamente Dragón de montaña Ahora mismo La presión de líneas La tiene el equipo De los peinados Veremos si Van a querer Ejercer presión Para que Se lo haga Olaf Tanto Olaf Como Warwick Deberían de poder Hacerse este dragón A nivel 4 Nivel 5 Perfectamente Por sí mismo Pero bueno Mirad aquí Como intentan Hacer la trama Abajo Y mientras tanto Ese nocap Estaba cerca De conectar Con Nashik Bien jugado Por parte de Haba Y repartiendo Esas plumas Tiamat ya disponible Para Jin Vamos a ver Hasta que punto Quiere jugar agresivo Contra Itgoks No creo yo Que se le vaya mucho A la castaña Itgoks nivel 6 Respecto al nivel 5 De Jin También Catalizador Protector Para Buku De momento Este early game Favorable A los chicos De los peinados Con 500 de oro Por delante Joder Vamos a ver Que sucede Mucha actividad Por parte de Rambot En el lado rojo De la jungla De los peinaos No consiguen cazar nada Sí Diabolic Acompañaba A Kalos A ver Si Como premisa principal Supongo que la acompañaría A guardear Para evitar algún tipo De cazada Pero oye Si pillan por ahí Un hola Farmeando Nadie va a decir Que no a la kill Totalmente Tanto Itgoks Ahí tradeando Con Jin Parece que intenta Algo Karakal Junto con Hero Están los dos Muy juntitos Parece que van a intentar Invadir a Kalos A Kalos nivel 5 No sé yo Si sospecha Algo Mientras tanto Aquí en medio Buku Con su nivel 7 Tradeando aquí A Diabolgi Ojo Vamos a ver que sucede aquí Porque Karakal Se está pegando con Akaros Lo levanta por los ahí Rompe la piña Aparece Nashik Van a tener Vamos a ver que pasa Porque Hero utiliza la ultimate Es un 2 contra 4 Aparece también Buku Nashik un poco tocado A lo mejor se mete Buku Gasta el destello Buku se ha metido en el pozo A Kalos Que podría morir Al final el que va a caer Es el propio Buku Se les ha ido un poquito La castaña Y cuidado Haba que se encuentra con Nashik Lo falla casi todo El escudo de Karma Lo salva Las cadenas conectan con Haba Utiliza el destello Rompe el muro Ahí está Karakal El knock-up es bueno Pero no sé si vas a salvar a nadie Haba que se va Lo lleva a aparecer también Harban Esto le ha salido Muy, 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 muy mal A los chicos de los peinaos Aparece Hero Aparece Jin Está todo el equipo abajo Y ojo Porque van a la carga con Itgoks Ya veremos si pescan a alguien Están huyendo Uf, madre mía El salto por parte de Akaros Ha sido espectacular Hero Que va a tener muchos problemas Para salir de aquí Kill para Nashik 6-2 Y en un plis-plas Rambut Acaba de darle la vuelta Y los peinaos En fin Han apretado demasiado el acelerador Y les ha salido muy, muy mal Como bien habías comentado El tema Bueno Como bien se había comentado El tema del Warwick En Akaros Este Kled Se nota que son jugadores Que hace muchos, muchos meses O quizá el año pasado Estuvieron por esta zona Pero se nota que no han visto últimamente El abdomen Porque nadie le deja Open el Warwick A Kalos Acaba hace una auténtica barbarie El equipo de De los pelados Que se equivocaba Buku Que se metía uno contra tres Intentaba Instaquilear a este Nashik Pero no ha tenido suficiente daño Le ha caído El combo de doble cadena De Leblanc Lo han stuneado Y lo han matado Y mientras tanto Java intentaba flanquear Por la parte inferior De la jungla Del equipo azul Con tan mala suerte De que bueno Ikos tenía teleport Se tepeó por detrás ¡Ajou! Hay repeat gox Siempre saludaba Esto es muy malo Esto es muy, muy malo Para el equipo De los peinados Si supuestamente Tienes una línea Que teóricamente Debería de ser más fuerte Le das una kill Le das el buffo Tienes ventaja De farmeo No debería de poder Pasarte esto Mal asunto Aquí Jean Va a tener que remar Bastante Tiene ya el bacterio Fago y la tiamat Pero claro En el momento En el que Ikos Lo revienta Al uno contra uno Mal asunto 64 a 73 En súbditos En la top lane A Kalos Con ese 3-1-1 A ver que sucede A continuación Pero sin duda Los chicos de Rambot Aquí Enseñando los dientes Diabolic en medio Quizás el que esté Sufriendo más Aunque en la bowling Nashik también Lo está pasando Bastante mal 50 a 77 Y 49 a 71 Tanto medio Como bot De los chicos De Rambot Pasándolo muy muy mal En cuanto farmeo Al menos Compensan con algunos Kills y algunas asistencias Pero el resto Pinta un poco chunga La cosa Efectivamente Bueno Diferencia de 5 kills 1000 de oro La verdad es que La diferencia Ya empieza a aumentar Lo que más me preocupa Del equipo De Rambot Es los 50 De farm Contra los 30 De esta Contra los 80 De esta Chaya 31 Minions de diferencia Y ojo Va a ser que sucede Salta por los aires Nashik aparece Hero Nashik de esta No se salva Ni de broma O si Espérate Hero bajo torre No Hero se lo cepilla Bien Otra hacha Por parte de Hero Se lleva la doble Han dejado de bromear Aunque Hero Posiblemente Se vaya al hoyo A Kalos Gasta el destello Se tira directamente A poner Empieza a coser La otra ataque Se lo cepilla Karakal Le mete el knock A Kalos Que no tiene La ultimate disponible Tampoco tiene Buffo rojo No debería ser capaz De hacer mucho más A Kalos Y ojo Porque está por la zona Hidgox Y salta directamente Buku Por Diabolic Diabolic Que va a vivir Para contarlo Al menos de momento Hidgox Que falla El arpón Vamos a ver Si Buku intenta algo Buku que salta Le puede meter una Q Uy el destello Por parte de Buku Que bien jugado Ahí por parte Del midlaner De los peinaos Se lleva el kill De Diabolic Y ahora si Que esto ya Vuelve a ponerse En solfa Y los chicos De los peinaos Empatan en el marcador De oro Y no solo eso Sino que se ponen 300 por delante Problemitas Efectivamente El midlaner Del equipo De los pelados Lo ha hecho Muy muy bien Con ese reset De la ultimate Un segundo raro Dame un segundito No te preocupes Aquí estamos Estamos cubiertos 2-1-2 Ahora mismo Hero Y ya tiene Disponible Ese encantamiento De la mole De cenizas Vamos a ver Que sucede Aquí en la bowling Va a allirse Al hoyo Nasik Muy buen combo Ahí por parte de Java Simpi que va a poderse Escapar Pero ahora si Que definitivamente Nasik se ha quedado Muy muy por detrás Tenía buena pinta Pero parece que Han dejado de los juegos Y ojo el cataclismo Por parte de Jim Solo le faltaría esto Al equipo de Rambod Que es un top laner Para el malar Uno contra uno No No lo va a matar Además El Skull Perdón El Clep carga muy rápido Al Skull Y va a ser Y sería muy difícil Que Jim Sin mana Y sin tener Terminada La optimización No creo que Que le mate Ahora mismo En el momento En el momento En el que tenga En el momento En el que tenga Ya cuchilla negra Y hidra titánica Ya va a ser Bastante diferente A ver que sucede De momento Nasik Con problemas 40 súbditos De diferencia Y cuidado Dicos Aquí muy agresivo Sobre Jim Aparece a Kalos En la calle central Está giro ahí también Saca la ultimate A Kalos Que huye con el saltito Pero fíjate En Java 101 súbditos Tiene ya Ese segador de esencia Le saca 30 de diferencia A Nasik Dos Un nivel Casi dos Nasik que tiene que Meter ahí Una armadura de tela Y cuidado Porque se están volcando Sobre el pequeño Twitch No sé yo Con qué intenciones Nada bueno seguro Y el primer dragón Por cierto Un dragón de montaña Que todavía está ahí Muriéndose de asco Efectivamente Dragón de montaña Que parece que No le gusta a nadie Todo el mundo Lo está ignorando Ahora mismo Menos Hero Que se lo está haciendo Ahora mismo Mientras hablamos Es la maldición del caster Bueno Esto es mucho Son muy malas noticias Para Y ojo Caracal Que levanta a Nasik Por los aires La ulti Por parte De Sashaya No es muy buena Teleport por parte de Iggox Está también Ahí Hero Que cancelaba ese dragón Instantáneamente Al ver que su línea De bots Estaba pegando Y cuidado de Buku A Kalos utiliza El salto diabólico Loca Guardián de visión Ahí Ahora mismo Buku Que podría estar En problemas O quizás no Porque va a escaparse Sin problemas Haciendo ahí La jugadiña Se tira por él A Kalos Le mete el fear Está por ahí Hero Está también Caracal cerca Si es intentarán algo Buku que avanza Sin miedo Hacia la oscuridad Está Jin en la calle central Ha hecho una buena rotación Mientras tanto Iggox Se ha quedado Solo a solo Mano a mano Con la torre Y hablando de torres Buscan esta torre De medio Los chicos Los chicos De los peinaos La torre está Bastante entera Y ojo Diabolio El combo Por parte de Jin El cataclismo Es muy bueno El knock up Es mejor Y cuidado Porque aquí El que se puede ir Al hoyo Acompañando a sus compañeros Es Simpy Dropea un poco Disrespecto Con esa maestría Pero ahora mismo Los peinaos Se llevan una torre Incluso podrían tocar Un poco esa torre De Tier 2 Si quisieran Efectivamente El equipo De De Rambo Que parece que había tenido Como Un soplo Un soplo de aire Una brisa Que le daba Un poco De oportunidades Pero Sin duda Es que La diferencia De nivel de habilidad En estos jugadores En comparación A los jugadores Que generalmente Fíjate Dices que dropeaban Un poco Disrespecto Habas estaba riendo Ahí debajo De la torre Sabiendo que estaba Nasik en invisible Si no Son esos pequeños detalles Pero es que es lo que comentas Son jugadores Que tienen un nivel Muy muy alto Jugadores que Por ejemplo Han jugado SL Masters Todos ellos De hecho Han estado en SL Masters Así que Eso ya nos dice Menos de Rambo Me refiero a los jugadores De los que Sí, los jugadores De Movistar Radio Claro Sí, los jugadores Antiguos Movistar Raiders También De los de Penguins Dos de Movistar Efectivamente Dos de los que Antiguamente Estaban tanto En Movistar Raiders Y otros En Penguins Mafia Todos ellos Han estado en SL Masters Así que son auténticos Auténticos killers Y vamos a ver Que pasa aquí Con Java Pero bueno Esto es muy buena práctica Para Rambo Que ven aquí Claramente Lo que necesitan Para saltar al próximo nivel Y ojo Vamos a ver Que pasa con Java El hilo es bueno Le sacan el destello Salta con todo A Kalos Ha pillado el support Aún así La ulti por parte De Klett A ver si tardan A aparecer Java Mientras tanto Haciendo destrozos Aparece Klett Se mete bajo torre Está ahí también Olaf Java intentando Quitearle Pero no Itgoks le mete el hachazo Intenta escaparse con Skarn Utiliza el destello Y el pollo Que dice Venga chavalote Te apañas tú solo Está por la espalda Kazahín Haciendo auténticos estragos Karakal que se mete El no capa 2 Ahí está Madre mía Buku Que con un salto roto Lo revienta A casi todos Uh Itgoks Madre mía El recortadazo en la cara A ver si se va a escapar Al final Una E por parte de Hero Para desquitearlo Ha sido un 4 contra 5 Hay que decirlo todo también Hero Que se va a liar Bajo torre Contra a Kalos Utiliza la última Venga Hero No seas Pues no Se lo cepillaba Easy además Un autoataque más Y al hoyo con Con a Kalos Pero no Hero prefiere jugarlo Seguro en esta ocasión Y cuidado con Nashik Se encuentra con Jin Empiezan a pegarse Un poquitito Jin que tiene ultimate Esto va a ser Torre de bot Para los peinados Pues yo no sé Si Nashik Se podría haber puesto Como se ha puesto ahí Saliendo la invisibilidad Porque No tengo yo tan claro Que no le No porque no tiene La hidratica Tánica terminado Harba Pero si la llega a tener Yo creo que le podría haber Hecho un insta kill Perfectamente Seguro Bueno Ya van Casi 7000 de oro arriba Ventaja Partida Bastante Bastante Cómoda Para el equipo De De los pelados Que va a tres Torretas por encima Del equipo de Rambut Pero bueno Rambut Que se aferra A este 4-1 En top lane Y 4-2 En jungla E intenta aguantar Todo lo que puede Están aguantando Ahí al borde Del precipicio Buku que se encuentra Con Itgoks Itgoks que pronto Tendrá la cuchilla negra Veremos que sucede Con él Mientras tanto Jin ya se ha recuperado Nivel De experiencia Nivel 12 Contra al nivel 11 De Itgoks Esa cuchilla negra Lista para partir caras En la top lane Para Jin No tienen la hidra titánica Todavía Vamos a ver Que sucede Ojo aquí Buku Tiene que utilizar El salto Del camino Roto Ahora si van a hacerse El dragón de montaña Los chicos De los peinados Ahí está Y vamos a ver Cuales son los siguientes Pasos Mientras tanto Diabolic también Fíjate Va con ese Sable pistola Hextech Aún así Muy por detrás En cuanto a farmeo 100 súbditos En 19 minutos No es lo que nos tiene Acostumbrados El dragón de montaña Raro no es el primero Que se hace Al final Antes lo han cancelado Es que no No me he enterado muy bien Si no No lo han cancelado Es el primero que se hace Y vamos a ver Que pasa con Jin Utiliza el cataclismo Utiliza el destello Para huir Pero si si Hero se lo estaba haciendo Cuando ha habido Una iniciación Por parte de Javi Caracal Y entonces lo ha dejado estar Pero si Primer dragón de montaña Del partido Para los chicos De los peinados Que ahora mismo Están alrededor de la zona De ese Un hubuku aquí Que yo creo que se puede cepillar A Hidgox Tiene que ir con mucho cuidado El top laner de Rambo Pues nada En el momento En el que el casadín Medio le hace esto A tu Clet top Ya sabes que tienes Un problema muy muy gordo El problema del equipo De Rambo Es que han buscado Enviar a este Clet Que iba bien Para intentar Para el split push Del casadín Pero no tiene MR No tiene MR Se lo va a bajar Como quiera Además Tiene este Morelón Omicol La pota de Mercurio Tiene 8 Estas De la De la Vara de las edades No Es una bestia Ahora mismo Que esa Inestale Blanc No le va a hacer Ni cosquillas No le he podido tocar Mientras tanto El resto de los peinados Presionando esa torre De tier 2 De Tollin Deberían llevársela Sin problemas Ese teleport Que ha sido En fin Una mala decisión Por parte de Itcox Vamos a dejarlo ahí Gasta el teleport Limpia en la torre Con facilidad Itcox que tiene la ultimate Que quizás Está planteando Cargar sobre Java Está por la zona Ahí Caminando sobre Skarl Buku Que se encuentra otra vez Con Diabólico Empieza a pokearle Con las Qs Mana Limitado Y ojo Porque está por detrás De la app No sé yo si Diabólico Se lo quiere pensar Dos veces Giro Por cierto que ha gastado El Phantasmal Así en plan Yolo Puñal de Static Para Java Y de momento En esta final 11-14 Pero el control Es para los peinados Y ojo Porque Buku recibe La sorpresa De Nashik Aunque escapa Sin problemas Al igual que Debería hacerlo Giro Y ojo El combo del estandarte Por parte de Jin No quiere saber Nada más Y ojo Itcox porque se tira Con la ultimate Le mete el ancla Jin Que tiene su ultimate También disponible Warwick Se lleva el kill De Hero Con esta definitiva Jin que se escapa Con el combo del estandarte Y no debería llegar La sangre del río Espérate Porque Jin se mete Super ofensivo El nocap es bueno Jin Ha salido Mientras tanto Java pregando Completamente gratis Se llevan a uno Karakal Que casi llega Con el provocar Sobre Itcox Pero está Ibuku Para pasar la escoba De momento Es un 2 por 1 Ibuku que quiere Más carnazas Salta con todo Le mete El combo a Simpy Mientras tanto El resto de pingüins El resto de pingüins El resto de Los peinados Avanzando Por la calle central Y ojo Es donde se ha metido Jin está bastante Bastante expuesto Buku que empieza A perseguir a Diabólica Aún así Perseguir a un aleblanc No debería salirle Demasiado bien Cae la torre De inhibidor De la calle central Se van a llevar También el inhibidor De medio Y esto Ripper No es GG Pero casi Si efectivamente Como comentabas Perseguir a un aleblanc No tiene mucho sentido Tenía poco maná Pero igualmente Más que perseguirla Por el mero hecho Matarla Era perseguirla Para que no pudiera Ejercer presión Mientras ellos Se llevaban Prácticamente gratis La torreta de Medio Como podemos ver Ahora mismo Teleport por parte De Jin Para hacerse El varón Nasr Kill por parte De Kasadin Que ha cogido A este aleblanc Backeando Y bueno Esto Que es Me da a mi Que es un GG Como una casa Madre de Dios A ver que pasa Con Nashik A Kalos Que intenta escaparse Pero conecta con el Madre mía Ahí Jin se tira Directamente Con el cataclismo Por Simpy Está aquí peleando Tanto Kled Como Warwick Con el resto del equipo Pero no van a poder Hacer demasiado Los barren sin problemas Aparece Buku Que se llevaba la vida De Simpy Y esto va a ser Y esto va a ser Dominos Go for LOL Para los chicos De los peinaos Sin ningún tipo De duda alguna Para presionar Hacia esta Torre de tier 2 Perdona Esta torre de Inhibidor De la top lane Mientras tanto Jin ahí Presionando fuerte Y ojo El noca Madre mía Que buena predicción Que buena predicción Ahí por parte De Jin Buku Se lleva el kill Y Nashik Se va a ir al hoyo También Asesinato doble Para Kasain Que tropea Un poco De irrespectariño Java Haciendo de Java Es decir Tropeando De irrespecta La peña En la fuente Pero esto va a ser Rigi Los chicos De los peinaos Que se hacen Con esta Dominos Go for LOL Y francamente No creo que haya Nadie aquí Que pueda plantarles cara Si efectivamente Son Un equipo Con un nivel Bastante Bastante Superior Al que acostumbramos De ver aquí En esta Dominos Go for LOL Pero bueno Es lo que hay Solo toca Seguir mejorando Eso es A seguir A seguir Practicando Pero bueno Esto pone El fin A esta edición 280 De esta Dominos Go for LOL Recordad Las próximas citas Que tenéis Con nosotros Es el primer Clasificatorio De esa SL Masters Que se jugará Este viernes 16 Aquí En directo Un torneo Del mismo formato Que una Dominos Go for LOL Básicamente Partidos A lo mejor De uno No sé Si estaréis Ahí Imagino que sí ¿No Ripper? Efectivamente Sí Nosotros Estaremos Mucha suerte En ese Clasificatorio Entonces Ahora que lo comentas No estoy tan seguro Porque dos de mis jugadores Juegan Lo de la Ogeo University Esta representante De España Y demás Y creo que Tienen que ir a Madrid No estoy seguro Igualmente Intentaremos Estalo Pues Suerte Si No Y si no También En las dos competiciones Suerte Nosotros Nosotros Nos despedimos Hasta el viernes Ha sido Como siempre Un placer Y pronto Estaremos Con más League of Legends Ripper Gracias por acompañarme Esta tarde A ti Hasta luego Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete!